Bueno, a nosotros lo notan, como tal vez, un sostener ese, para saber que actualmente el comercio y el pueblo no puede cargar más. Que me notan casi una diferencia en la onda de los belastones, para saber si es el BTV, si es el BBO, si es el gran belastón, con que bien, a nosotros llegan a nuestro máximo caba. Que me, a nosotros, está de opinión, que no me está en crisis nada más, para sobre esa situación. Y, desde que hay, nos no aguacamos, al fin y al cabo, con el gobierno, que está bajando el gasto. Nosotros tenemos presentaciones, sí, sobre la cantidad de personal, que tiene un afluido sistema, que está bajando el gasto, que está bajando de un paso, naturalmente, y no está bajando el cambio de un día para otro día. Pero, para actualmente, que está, a nosotros, de opinión, que no me está en crisis, el tax burden, pero no se llamen de otra manera, para sobrebolecer de buena entrada. Nos, de opinión, para evaluar las cosas, un poco más, me dijo, pero me, como está tomando un paso para sobre los turistas que no están rentando. Tiene un artículo más bonito, más, de gobierno, una vez, que no hay más de 800 millones de placas de belastón, que, si, como esta, que no está pagando, me, como esta, que hay otro tiempo, de mostrarnos, que, como está haciendo esta placa también. Gracias.